Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, dijo que precisamente Michelle Salas se acostaba con mujeres para que le dieran bolsas de marca y también dijo que... Que estuvo con un... no es su papá, no es un representante de su papá. Bueno, eso sí lo supimos, que estuvo con el representante de Luis Miguel, su papá, pero dice Michelle Salas que no va a hablar nada de eso. Y Alejandra Guzmán nos dice qué opina de su sobrina. Vamos a verla. Aprovechando descanso de ensayos para venirte de compras, ¿ya te estás preparando para la gira que se viene? Este, vengo a... sí, vengo a comprar una chamarrita rock and rollera para hoy, para el domingo que voy a hacer el rock, sí. Oye, Alejandra, pues te tengo que preguntar, tú te has mantenido muy al margen en el proyecto entre Frida y Michelle, pero últimamente no te acabo bastante a Frida en redes sociales, a tal grado que le han dicho que se suicide. Tú como madre, ¿cómo te afectan estos comentarios? No, pues yo por eso no pelo tanto en las redes, hay que también creer en uno mismo y leer más libros, alimentarte de cosas buenas, porque si te alimentas de todo eso, no creo que tenga tanta importancia. Hay cosas más importantes en la vida como la salud y a veces, pues sí, son hirientes, hay palabras muy hirientes, pero creo que en ti está el aceptarlo. Ahora, no es mi bronca porque realmente yo no sé ni de cuándo empezó la bronca, pero yo amo a mi familia, amo a Michelle, amo a Frida, amo a Silvia. Yo soy la más rebelde y la más roquera y la más desmadrosa y la más atrevida en muchas cosas, pero a veces, híjole, ponen las cosas como quieren o tú puedes malinterpretar una cosa que te escriben. ¿Tú has platicado con Frida respecto a todo esto de qué es lo que...? Mira, ahí lo tengo rayado. Es más, ella también lo tiene rayado por ahí. Ahí voy, ahí voy. Ahí está, nada es para tanto. ¿Qué ha platicado con Frida respecto a todos estos comentarios que se han hecho y lo que dice? No he hablado con ella, la verdad he estado yo trabajando tanto, llegué apenas, no he salido del estudio y también eso es lo que a mí me mantiene bien, que estoy haciendo mi trabajo y lo que más amo, entonces también no me clavo en cosas que no tienen importancia para mí. Hoy Silvia confirmó en un comunicado, Alejandra, que sí había problemas en la familia, ¿a qué se debe este distanciamiento entre ustedes? Mira, en todas las familias hay problemas, en todas, pero realmente en esta familia como casi nunca nos vemos, realmente no sé de qué hay tanta bronca, no debería de haber tanta, ojalá y se alivianen las cosas, alivianense. Bueno pues, Alejandra Guzmán dice que no ha visto a su hija Frida Sofía, que no sé por qué empezó la bronca, como es tú única hija, y con lo bronca que eres, con lo que te peleaste, porque yo dije algún día que tú me dijiste, lo cual se nota en la serie de Silvia Pinal, que querías más a tu papá que a tu mamá, y luego te peleaste conmigo 10 años por eso, y ahora dices de que, ay, tú amas a Frida y amas a Michelle, o sea, pues ponte del lado de tu hija, digo yo, digo yo. Sí, claro. Bueno, dice Vanessa que su familia también es muy famosa en Brasil. Es lo mismo, sí. Entonces, mi papá es Zezé de Camargo. ¿De sí? Zezé de Camargo, es un cantante, es un dúo con mi tío, son cantores sertanejos en Brasil, como la música country, country, en Brasil. Entonces, son muy famosos desde que soy niña, entonces, como toda mi vida, siempre hay todo que hicimos, todo que hacemos, estar en los periódicos, en la vida pública. Igual que la familia. Algunas veces hay unas, mi papá y mi mamá no están más casados, entonces, imagínate, como todo, sí, todo el mundo peleando en los periódicos. Gracias.